Hola, soy Valentina Meneses. Y yo, Sebastián Saldías. Hoy en nuestro Colegio Santa Mónica se celebra el Centenario de Violeta Parra. Ahora los invitamos a revisar las presentaciones artísticas de nuestros compañeros. ¿Qué significa para usted Violeta Parra? Violeta Parra es un ícono del folclore nacional, o sea, es un intérprete, un artista completo. Más allá de ser músico, hizo arpilleras, pintó, creó, motivó a muchos a seguir con el folclore, rescatándolo del campo, ese folclore que ahora ya estaría muerto, entonces para mí es una gran inspiración en realidad. ¿Qué significa para usted Violeta Parra? Es una gran cantante y una autora que ha logrado aquí muchas metas en Chile. ¿Cuál es la importancia de celebrar este centenario? Bueno, de celebrar este centenario porque es una de las mejores cantautoras del mundo y la mejor cantautora de Chile en nuestro país. Hay que disfrutar sus 100 años porque nos dejó muchas cosas buenas. ¿Qué significa para usted Violeta Parra? Violeta Parra creo que es uno de los personajes más importantes en la historia musical y artística de Chile, puesto que pone en el tapete todo el problema social que ha existido siempre y que a pesar de los años aún está. Así que es demasiado importante que alguien lo haga notar y lo haga ver como ella lo hace sentir también. ¿Cuál es la importancia de conmemorar este centenario? Yo creo que la familia Parra en general es una familia magnífica. Hace un par de años atrás celebramos a Nicanor, ahora a Violeta, y yo creo que la importancia es que ellos le han aportado mucho a la cultura, con canciones, con poemas, con creaciones que hasta el día de hoy están vigentes y yo creo que lo que se mantiene vigente a través del tiempo, sin duda alguna, que siempre es importante conmemorarlo. Que bueno que los colegios podamos celebrar a nuestro gran orgullo que es Violeta Parra. Que bueno que tengamos la posibilidad de hacer estos actos y 100 años que perduren el tiempo y que para que las nuevas generaciones logren conocerla y poder tener la posibilidad de cantar sus canciones, por supuesto que es algo que nos permite dar a conocer a lo que viene. Y con esto damos cierre a la celebración del centenario de Violeta Parra. Nos vemos en nuestra próxima nota. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!